Dios sabe que te gusta X persona, pero Él sabe qué persona necesitas. A ti te gusta, tú quieres X trabajo, pero Dios sabe qué trabajo necesitas. Y así es Dios con nosotros, muchachos, tenemos que aprender a conocer a Dios. Mire, en la Biblia hay muchos ejemplos. Vemos el ejemplo de Abraham, un hombre que aprendió a conocer a Dios. Nunca, yo creo que Abraham siempre le hacía altar a Dios. Señor, usted me dijo y me prometió algo, me sacó allá afuera, porque Él dijo, lo sacó de la casa, como que lo incomodó un poquito. Si lo vemos, como por ese lado, venga, sálgase de ahí, muévase de esa silla, sálgase y mire hacia el cielo. Ve las estrellas, las puedes contar, así será tu descendencia. El Señor quiere decirle esta noche, muévase de ahí, ve esta ciudad de Cali, puedes contar a las personas, por lo menos uno, que evangelices, por lo menos uno que traigas a la iglesia. Pero eso lo debemos hacer y debemos aprender, es en nuestra casa primeramente. ¿Cómo? Orando, leyendo la palabra de Dios. Decía el pastor en esta semana que predicaba, que cuando oramos y leemos la palabra de Dios, el Señor nos revela milagros, nos revela cosas que muchas veces, tal vez, no lo vemos como a simple lectura, pero vamos más allá. Y eso es lo que Dios quiere, que te arrodilles, tal vez, cinco minutos más. O si no lo hacías, así te quedes dormido, lo hagas. Esta semana, me dijeron Juan Camilo, me dijo, ve Brian, para que prediques esta semana. Y le dije, listo. Los que me conocen a mí, a mí me dicen, vamos a hacer cosas, yo le digo, de una. Y así debemos hacer, no es que yo sea pues el no, a veces digo, no, no puedo, mira que estoy trabajando, o no, después. Pero, estaba llorando al Señor en la mañana, y le dije yo al Señor, Señor, antes de que tú le hables a tu pueblo, a tus jóvenes, que tanto los amas, a ese joven que va a estar este sábado allí, quiero que me hables a mí primero, y me unjas, unja mi lengua, mi boca, para poder yo hacer ese vaso útil, como ese puente, Señor, para que llegue esa palabra al corazón. Y le decía, Señor, ayúdeme. Eso fue en minutos, en instantes de minutos. Nunca me había pasado, siempre me demoraba uno, dos, tres oraciones, o hasta el mismo sábado. Y yo decía, Señor, usted es muy lindo. Y me dijo, dígale a los jóvenes, y también va para usted, así, dígale a los jóvenes, y también va para usted, que necesito que me conozcan más. Cuando lo conocemos más, jóvenes, no dependemos de nosotros mismos. Aprendemos a depender de Dios. A veces nos vemos, como decimos, ¿no? A gatas, como ya lo último, como que, uy, Señor, no puedo más. Y nos hace tocar fondo. A ver de qué está hecho, a ver de qué va a depender de usted. Si de sus fuerzas físicas, o de las fuerzas del Señor. Pero el Señor es tan lindo que le diga, no, este muchacho no puede más, vamos a ayudarlo. Esta jovencita no puede más, vamos a ayudarlo. Pero es cuando aprendemos a conocer más al Señor Jesús. Cuando tú oras más de lo normal, el Señor te da hasta visiones. En sueños, tal vez. mire, voy a traer a colación un pensamiento que antes de que mi esposa se casara, él le dijo, hablando como de la parte sentimental, creo yo, le estaba diciendo mi esposa al Señor ese día, y el Señor le dijo, solamente sírvame. Sírvame, sírvame solamente. A mí me encanta contar, perdón, la historia de cómo yo conocí a Kelly. Y cómo me empezó a gustar. Y le voy a contar a algunos de los que no saben. Yo la conocí, a ella sirviéndole al Señor. No sé si ustedes recuerdan la refrán que teníamos con los niños por allá por una fundación, perdón, una invasión por detrás de Valle del Lili. Ahí donde baja el puente nuevo, que ya empieza como la vía de Jamundí, allí. Y eso es lo que Dios quiere. Que aprendamos a servirle primeramente a Él, a conocerlo primeramente a Él, que se interese por conocerlo. O cuando tú anhelas que quieres aprender algo nuevo, eso quiere el Señor. Que anhelas en conocerlo más. En que hables más con Él. Cuando tú hablas más con Él, más nos parecemos a Él. Cuando leemos más la palabra, tenemos tal vez más textos para recitar, más predicas para hacer, o para dar. Y eso quiere el Señor Jesús en esta noche, joven, en este año. Hágas ese propósito, esa meta. Y salga de aquí y diga, Señor, este año, si lloraba media hora, voy a orar una hora. Si lloraba una hora, voy a orar hora y media. Si leía la palabra una vez a la semana, o una vez al mes, lo voy a hacer, o voy a hacer un plan de lectura diaria, o semanal, o cada tres días. Pero eso quiere el Señor. Que aprendamos, que lo escudriñemos, que busquemos en la palabra, que vamos más allá. Que no nos quedemos solamente ahí sentados, vamos a ir a la iglesia, vamos a alabar al Señor y listo. ¿Y qué pasó en la iglesia? ¿Qué te habló el Señor? ¿Interiorizaste? ¿Lo dejaste ahí? Hagamos un, como, un break, un, o cierre los ojos en esta noche. Dígale al Señor Jesús, Señor, sí, es cierto. Yo quiero aprender más de ti. Yo quiero esta noche, Señor Jesús, dar un paso más adelante. Que si tal vez el agua del Espíritu Santo me llegaba a las rodillas, quiero que me llegue a la cintura. Que si hablaba en lenguas una vez a la semana, Señor, quiero hacerlo todos los días, cada vez que me arrodillo a orar. Que yo quiero que vean esa gracia en mí, Señor. Miembros de la vida de David, vea, David respetaba al Señor demasiado, mucho. Que cada vez que, que cometía un error o que pecaba, iba a arrodillarse. Y de ahí salieron los salmos. Y qué salmos tan bonitos, ¿verdad? Le daba con el corazón. Y así aprendió el Señor, David, perdón, a conocer a Dios, arrodillado, postrado, orándole al Señor Jesús. La vida de Elías. Elías también fue un hombre, mire, leía yo esta semana, y decía, ese Elías fue hasta se burlada de Acá, ¿no? De, de los profetas de Acá. Le decían, tal vez, tal vez, le decían, ¿y su Dios? ¿Dónde está su Dios? Eso es uno, confiar mucho en el Señor Jesús, ¿sí o no? Como por decir, este man me va a robar, y me vas a robar, yo tengo un Dios que, de aquí no pasas, como con lo hacía de ese paralelo, ¿cierto? Pero, Elías decía, ¿Dónde está su Dios? Tal vez está durmiendo, tal vez está haciendo otra cosa, otra diligencia, la palabra lo dice, creo que era en segunda de Reyes, o primera, ¿dónde está? Pero, ¿sabe por qué Elías hacía eso? Porque, conocía bastante al Señor Jesús, y antes de eso, el Señor le habló, entonces, iba confiado, porque lo conocía, porque decía, no, yo sé que el Señor no me va a abandonar, porque Dios es un fiel, Dios es un Dios de promesas, un Dios fiel, entonces, jóvenes, esta noche, el Señor quiere que nosotros, nos acerquemos más a Él, andemos, tal vez si andaba distante, cojito de la mano, nos acerquemos, y abracémoslo, y dígamosle, vámonos Señor Jesús, cojito de la mano, vamos juntos, no voy a hacer nada Señor, sin tu aprobación, no voy a hacer nada, mi Dios, sin tu permiso, sin tu favor, yo sé que muchos aquí, no tienen empleo, o tienen proyectos, o tienen metas, pero quiero esta noche, jóvenes, el Señor quiere esta noche, que tú y yo, le aprendamos a conocer mejor, le aprendamos a conocer, mucho más, de que si tenías tal vez esa barrera, o ese muro, como lo veo yo aquí al fondo, veamos más allá de ese muro, que hay allí afuera Señor, y es ahí donde, de rodillas, donde el Señor te revela misterios, te da paz, te da lo que tanto necesitas, y como seres humanos, queremos las cosas ya, inmediatamente, ¿verdad? pero, Dios, sabe en qué momento, lo necesitas, si tú aprendes a, a conocerlo, no vas a estar diciendo, Señor, pero por qué me pasó esto, renegando a cada hora, Señor, pero por qué me pasó lo otro, pero por qué me pasó aquello, mire que yo iba bien, yo me he portado bien con usted, por qué me pasó esto, no, Señor, gracias, gracias, porque de esto, yo aprendo algo, gracias Señor Jesús, porque de esto, usted me saca, José, José, cuando le dijo, Señor, usted me mandó a la cárcel, dice la palabra de Dios, es que, pero Jehová, estaba, con él, y mira donde lo llevó, ahí no va a ser, el gobernador, de Egipto, pero él nunca, se quedó de Dios, lo vendieron, y José, vea, callado, le tenían envidia, pero José, vea, calladito, porque él conocía al Dios, que él adoraba, aprendió a conocerlo, tanto así, que el Señor le dio ese don, de revelar sueños, te has portado bien, vení, yo te regalo entonces, esta revelación, este don, que te va a llevar alto, y tal vez, mire, y por la revelación, hasta los burlaban de él, cierto, y este, quién se cree, los mismos hermanos, en la casa, y este, quién se cree, que nos va a gobernar, o qué, José dice, sí, otro, yo no señor, usted me regaló esto, para que se burlaran de mí, para que me cogieran envidia, para que me cogieran rabia, no, José, supo esperar, y por ese don, que el Señor Jesús, le regaló, lo llevó allá, donde estuvo José, a ser gobernador, a darle de comer, tal vez a, o tal vez no, darle de comer, a los hermanos, al papá, esos hermanos, que un día lo vendieron, tal vez joven, tú, se te han burlado, porque vienes a la iglesia, porque te colocas una falda, pero, yo sé que muchos, me van a, afirmar que es así, y es, cuando nos vestimos así, o cuando nos ven como esa gracia, como que ese es cristiano, y tienen problemas, se acercan a uno, o no, vení, ayúdame, y usted no es el que, y no, o sea, el Señor es tan bello, que uno no dice, no, yo no, no te voy a ayudar, no te voy a regalar, o sea, el Señor en su misericordia, con uno mismo, dice, no, claro, con mucho gusto, esa humildad, uno con esa humildad, lo hace, así hayan hablado de uno, así le han dicho, ah, usted se volvió cristiana, ah, usted se volvió cristiano, vea, calladito, el día de mañana le van a buscar, vení, ayúdame, no que te volviste cristiano, y no, y Señor, me volví cristiano, sí, pero, entonces, no, me voy a ir así, y tal vez voy a ocultarte, no, no lo oculte, hable tal vez, del Señor, respire, Espíritu Santo, respire gracia, apréndalo a conocer, joven, usted quiere que nos coloquemos de pie, y vamos a hacer una oración, vamos a meditar ahí, paraditos, y le voy a dar algo esta noche, casi lo hice el Señor cuando yo terminé, yo dije, Señor, usted es muy bello, yo, se lo dije ahorita, y vuelvo a decirlo, joven, cuando tú, conoces, a Dios, aprendes, a hacer, la voluntad de Él, y cuando tú haces la voluntad de Él, el Señor te lleva alto, dígale al Señor Jesús, está dicho Señor, si he pecado contra ti, perdóname mi Dios, hace cuanto no le hice Señor, quiero hacer la voluntad Señor, para que me tienes en esta tierra, ¿para qué estoy mi Dios en esta tierra? Enséñame Señor Jesús a orar, o hablar contigo Señor Jesús, más, así como hablo tal vez con mi mejor amigo, con mi compañero de estudio, con mi compañero de trabajo Señor, o con mi novia que hablo una, dos, tres horas, habla con el Señor así, y háblale como si fuera su amigo, y diga Señor, me pasa esto, esto y lo otro, ¿qué puedo hacer? Decía Camilo ahorita en la oración, el Señor no te abandona, porque Dios es un Dios de promesas, y así es el Señor, háblale con sinceridad, y dónde está, levante sus manos, y dígale Señor, me pasa esto, me pasa lo otro, esto no me deja acercarme a ti, esto no me deja conocerte más, Señor, Señor esto tal vez, no me deja leer la palabra, mi Dios, pero dígale al Señor Jesús, esta noche Señor, quiero conocerte más, quiero acercarme más a ti, mi Dios, quiero hablar más de ti, Señor Jesús, quiero predicar tu palabra, quiero dirigir un culto, o quiero tal vez ser el que solamente abre la puerta, eso es un servicio joven, mire, años atrás, mi servicio, ¿sabe cómo empezó? en los jóvenes, no había hecho nunca parte de la directiva de jóvenes, lavando unas ollas tiznadas, y nunca me han gustado lavar ollas, hasta mi esposa sabe que no, pero así empezó el Señor, lavando unas ollas tiznadas, que los jóvenes habíamos hecho unos tamales, y así es el Señor, piensas que son, o sea, uno como ser humano piensa que son cosas, como tan insignificantes, pero de lo más diminuto, de lo más pequeño, el Señor hace cosas grandes, pero Él quiere que le aprendamos a conocer, amén, Soberano Dios y Padre Celestial, te damos gracias Señor Jesús, por tu palabra mi Dios, gracias Señor Jesús, porque nos has hablado esta noche, amén, amén, amén,